¡Suscríbete al canal! Ahí estamos, ahora sí mostrándole a toda la familia, a todo el pueblo puyutano, la patria puyutana, lo que sucedió ante Luján de Cuyo, ante el equipo mendocino. Veníamos eufórico del triunfo ante San Martín de Rodeo y esperando que los tres puntos iban a quedar en casa. No fue así, balde de agua fría, pero este viernes tenemos la gran revancha para enfrentar al Peñarol cuando una penúltima fecha de este torneo Federal B. Ahí vemos un avance, atención a esta jugada, el centro enviado y aparece nuevamente Santiago Davio. Tremendo jugador, cámara desde abajo, el centro enviado pega en la cabeza de un defensor de Luján de Cuyo y le cae servidita. Nilerdo Nitero Soso comienza a festejar Santiago Davio con su festejo particular y la montaña humana de todo el cuerpo técnico. Como les decíamos, este viernes tenemos la invitación y la obligación de apoyar nuevamente el partido de San Parado en el Biserpentario cuando juguemos ante Peñarol. Abrazo y salud enorme para Milagro Guzmán de la Escuela Femenina de Fútbol que este sábado van a jugar ante el Globo. Para Milagro Guzmán entonces como también a todas las chicas que están colaborando en el fútbol femenino con la dirigencia. Les recordamos que el lunes, miércoles y viernes son los días de entrenamiento, lunes a partir de las 21, miércoles y viernes a partir de las 22. También la otra disciplina deportiva que está la Escuela de Boxeo y el Fútbol de Salón. Seguimos con las imágenes de este Esportivo de San Parado y observe lo que es la pasión del hincha de Esportivo de San Parado. Allá en lo alto de la popular está esperando ya la gente el segundo tiempo para que comience. Ha comenzado el segundo tiempo, Esportivo está ganando 1 a 0, sin embargo este limitado, Luján de Cuyo, iba ordenadito por cierto, pero que no dañaba. Sin embargo iba a tener oportunidad de San Parado y la iba a desaprovechar. Hasta los últimos finales Esportivo podría haberlo empatado o ganado, sin embargo no fue así y habrá que trabajar mucho más a la hora de definición que es lo que prácticamente define los pases a las otras pases de este torneo. Un centro enviado, el despeje, los puños del arquero de Luján de Cuyo y atención a esta jugada que va a venir rápidamente un contragolpe de la gente de Luján. Cierra la gente de Esportivo de San Parado y hay una fuerte infracción cuando ahí vemos que el hábito se acerca. Abrazo y salud enorme también para los hinchas de Esportivo de San Parado cuando vemos el centro del descuido. Observen, desde esa falta se va Kosti junto con Matías Sacco, al mismo hombre aparece este jugador solo para meterle el testazo, el frentazo, ante la mirada de Martín Sambor que nada tiene que hacer descuido. Habrá que estar más concentrado y no subestimar ante los rivales que toquen el turno. Y sabemos que tienen todo para poder pasar a la otra fase. Este equipo no tiene techo, este equipo no está solo, está apoyado por todo lo que es el mundo de la República de Esportivo de San Parado, alentando como va a estar seguramente para este viernes a la 21.45 cuando juguemos en la penúltima fecha ante Esportivo Peñarol. Se puede darle también que viene, atención a esta jugada de lo que hablábamos, hasta ahí está prieto, se la da para Judillo, Tomás, Celio y sin embargo se deja caer, producto también de verse tan solo lo primero que hizo como desligarse, pegarle de cumplido y no fijar un palo donde el arquero está prácticamente vencido. Y esto es lo que cuesta y esto es lo que después trae los pequeños dolores de cabeza para poder hacerse la autocrítica. Las oportunidades hay que aprovechar, las oportunidades hay que meter los goles. Así es que el fútbol, señores, no se merece, se hacen los goles y aquí está. Otro descuido, Matías Saco, que llega tarde para que este hombre realice el centro. El anticipo del jugador se tira ahí, Pablo Coste, sin embargo, Valde y Agua Fría y este va a terminar dos para la visita, una para Esportivo de San Palado. Señores, la invitación para este viernes a las 21.45 en el Biserpentario, cuando juguemos nuevamente como local ante Peñarol. Abrazo y saludo enorme para la gente del Far West y bienvenido nuevamente a la primera categoría del fútbol San Juanino, a la gente de Marquesado, a los dirigentes, a los hinchas y al cuerpo técnico. Felicitaciones, señores, la invitación es para este viernes a las 21.45 en el Biserpentario ante Esportivo Peñarol, como es la sana costumbre de todo el apoyo en especial de la Guardia Puyutana. Salud para Esportivo de San Parados y esperemos que los tres puntos vuelvan al barrio Patrizio San Juanina cuando enfrentemos la penúltima fecha a Esportivo Peñarol en este Federal B. Salud para Esportivo Peñarol en este Federal B.